Una importante victoria, siempre estos partidos saben ser duros, pero los supieron sacar adelante. Sí, sabíamos que el rival iba a ser un equipo que no nos iba a dejar jugar mucho, iba a ser un partido trabado. Bueno, gracias a Dios creo que lo controlamos después del 1-0 y ya al último creo que empezamos a encontrar mejor los espacios y creo que fue merecido el triunfo. Quedaron atrás las dudas porque hicieron una semana perfecta y verse ahora con 11 puntos no está nada mal, ¿no? Sí, sí, era la idea, era ganar, tenemos que empezar a sumar para estar prendidos ahí en la punta, así que ojalá sigamos por este camino. Mucha gente no vino a la cancha, la verdad que hiciste un gran gol para el segundo, ¿qué hubiera pasado si no lo ibas a hacer? Porque lo hiciste correr a Rami y toda la cancha, ¿no? Sí, sí, me la jugué, me tuve fe y por suerte fue gol. Y bueno, ¿para quién le dedicás este triunfo? A mi papá que cumpleaños y a mi mamá. Muchísimas gracias.